hola hola coquitos estamos aquí otra vez en el canal familia con el pueblo te arranco la cabeza por cincuenta mil likes y el dios no hay pueblo hasta que el pueblo se parta por diez mil en fin hola familia qué tal estamos bienvenidos a un nuevo vídeo para quienes nos conozcáis sobre este que acabáis de ver es fernando y somos pues con nuestros chicos y tal que ya si no seguí lo habló la película y si no podía verlo familia cuqui que hemos hecho la compra y hoy os traemos un vídeo de compra como no pero traemos a saber comprar mercadona que normalmente siempre nuestra compra semana de mercadona pues esta vez no esta vez nuestra compra semana en frutería ternicería y en lupa en tres sitios no está o no sí y nada vamos a enseñar lo que hemos comprado que lo tenemos aquí en las cosas que acabamos de llegar estamos a martes y estoy más de santo evidentemente estoy deseando grabar esto porque a las nueve sale el cristo terminó una serie y yo tengo que verlo aunque mamá no ha visto la ventana por eso lo dice cuando se moja de cristal no porque llueva es porque la madre que nicolás con el visto está lloviendo no puede ser nene tío pa 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 ahora que hay semana santa por fin no sé qué hablar y tiene que llover en serio tío a ver que lo mismo le ponen un flotador y lo sacan sí para ayudarme y para que voy a bajar esto un poco que si no a esta no la vez y y eso que yo quería que haya la altura ya no voy mal en fin que vamos a empezar con la compra que estos niños están por aquí que quieren ayudar así que los veréis también sí 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 vamos a empezar por el lupa a ver espera con cuidado esto pesa un montón qué es eso es agua agua no comprar una caja de agua de esta que no sé yo si me va a gustar so 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 solares lo estoy leyendo al revés vale digo solares pues para soles pues vamos a ver si me gusta hemos comprado esta caja de agua compresa compresa no son son salvanlí vamos a ver cómo van esto porque siempre compro los de mercadona pero bueno vamos a probar esto o iré poniendo los precios porque sí que lo tengo y no los voy a perder no los voy a perder así que iré poniendo los precios eso salvanlí nata yo quiero salir también nata porque hemos comprado nata para la receta esa de la fruta ella dice que las frutas con nata es una receta pero bueno en parte lleva razón bol tenemos rosas pero ahora tenemos azul y naranja tengo dos rosas pero he visto esto y me está dando por poner el salón en turquesa y montazos para así para lo que viene siendo ya el calorcito y eso no sé por cambiar un poco y es que para mí mi color favorito son rosa y turquesa de hecho tengo aquí diferente una nivela que es turquesa de este con las letras rosas o sea me encantan pero el mostaza me gusta de bien muchísimo y hemos comprado estos dos que lo he visto y así como los necesito como era mermelada mermelada de arándanos muy bien mermelada de arándanos que esto como se llama papel para la cocina no papel del baño ah sí de la cocina de la cocina hemos cogido una botella de estas que es de vino dello moscato de hecho se llamaba moscato creo moscato moscato en fin que pone que es como una mezcla de sabor y tal no soy de vino no me gusta el vino si mi hermano ve esto me está diciendo ah sí de eso sí no porque se empeña siempre en que pruebe su vino esos vinos son de estos del duelo de no sé qué son vinos amargos vinos de verdad que a mí no me gustan ni el champán ni nada de eso pero este que es el rollo sabe más dulce y es así frisante de esos pues me gusta pero esta no es que me guste pero beberme una copia sin rencanza y la hemos comprado yo tengo desodorante para que vuelva a comprar desodorante eh eh cuidado no sé si me gustan el ojo fritos una bolsa de fritos doritos oh guapo que huevos tiene pan magdalena no son magdalenas son bizcochos al huevo bizcochito de ovo sí ah no es que leí el otro idioma abajo son bizcochos de estos que son duros pero no para decir que son super blanditas y además va a hacer el rollo pan calatrava entonces están super buenos dos balas de pan porque habíamos comprado una costilla que les voy a enseñar y la vamos a hacer hasta noche y esta es el rollo la que me gusta a mí el rollo pan de este así crujiente y latín y esta es muy blandita y no sé que me ha dejado un pensado de costilla pelotazo musanguito mi favorito los papaguitas no son riquetos se llaman riquetos cuatro maxiburgues cuatro no, hemos comprado ocho hemos comprado dos paquetes porque he comprado hamburguesas también que tienen una mintaza y así ni que sacarlas ganones que no sé nunca lo he probado pero si me van a gustar porque es natilla de la de vanilla con la casita si esto será crema hidratante para la piel ¿quién hay? chocolate ¿qué? chocolate blanco ah, el yogur el yogur el yogur mira arriba mira aquí parte de jugo esa ¿le has visto el dibujo y has dicho que es crema hidratante para la piel? pata hamburguesa pata hamburguesa pata hamburguesa patata para cocinar patata patata dos patatas de coperbola sí hay que decir carnicería ¿verdad? hola yogur bienvenidos a nuestro canal darle a like pulsar la campanilla y si no os gusta idos adiós ahora vamos con la carnicería mami vamos con la carnicería sí ahora vamos con la carnicería con la carne esta es la carne esa carne hamburguesa hemos comprado estas hamburguesas que es que tienen una pintaza os iré poniendo los precios no has perdido el tique ¿no? no, no habrá ido el paquete que se cae la carne no, eso lo enseño yo sí para que tú 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 estas son unas hamburguesas que eso que las hemos visto y que tienen una pintaza y si no has perdido Fernando los tiques os ponen los precios y bueno es que no sé es que ya la he visto es que tienen pintaza vamos las de Mercadona no tienen esta pintaza después de la carnicería vamos a ir al panadero al panadero a la frontería luego hemos cogido dos pechugas no estos son cuatro muslos de pollo estos muslos contra muslos que pues para hacer de comer para hacer lentejas para hacer peso hemos cogido dos pechugas de pollo pero entera no sé si la veis es que como pesan madre en mi vida bueno hemos cogido dos porque así pues mira para hacer trajitas que nos gusta un montón para hacer empanar para hacer la empanar que está muy buena y por último hemos comprado esta costilla que es la que vamos a hacer esta noche con unas patatas de estas pequeñas sin pelar ni nada ¿no? esto va a estar ¡oh! que me lleno de sangre ¡socorro! esto va a estar tremendo es costilla que ya viene adobada alineada como se diga ¡cuánta sangre! y tiene pinta y ahora vamos con la frutería que han sido unos 18 o algo así bueno os iré poniendo dos precios y la verdad que está súper bien 19 19 es que viene el toxique ¿un montón de fresas? sí hemos comprado un kilo de fresas pero ¡qué fresas! ¡qué rinta tiene! por favor es que no sé si las voy a poder enseñar mira estos son fresas aunque las de Mercadona vienen muy bien últimamente ¿mandarinas? hemos comprado unas mandarinas pocas no sé y así porque más que nada para cuando para cuando hago migas que con las mandarinas están buenísimas un pilar de plátano ¿un pilar de plátano? ¿un pilar? plátano sí un pilar de plátano como que este irá pimiento solo verde o sea no hay ahí lo puede solo hay verde yo no sé cómo se llama esto pero aquí pone canónigo sí canónigo para ensalad pimiento rojo mira así muy bien eso tiene rojo es puerro había magdalena en la frutería en el cajero y salen peñanas magdalenas la verdad es que tiene muy buena pinta aquí sí aquí está la piccata ¿cuérrro? no está comiendo aquí no está comiendo aquí puerro te apartaste grande no sabía espérate por turno brócoli que lo compro porque le encanta no sé si habéis visto la historia de Instagram comiendo brócoli hay otro más ahí abajo le apasiona es como si comiera chocolate el brócoli y el chocolate para ella al mismo nivel eh kiwi amarillo me has dicho sí sácalo sí lo puedes sacar si tienes tomate de la bolsa hemos comprado cuatro kilos amarillos tomates tomates para ensalada hemos comprado zanahorias me ha engañado tu padre y ahí yo compré tomates de ensalada unos que habían super rojos y tirando a verdes y rizaditos que pinta y me has cogido tomates de estos mañana voy a por las zanahorias que me quedan con todas las zanahorias zanahorias cuatro zanahorias que le acabo de contar y listo esa ha sido nuestra compra semanal en frutería lupa todo eso como veis no nos compra productos de limpieza bueno compremos uno es que ya lo tenés guardado que fue este hemos comprado este de basuelo en el lupa ese que es de cerezo y huele super bien y ya está un poco más no hemos comprado nada porque no hace falta nada más la semana que viene seguramente será algo más grande pero esta pasa así y nada que espero que os haya gustado el vídeo que os suscribáis al canal que le deis a me gusta que muchas gracias porque estáis viendo un montón el vídeo de la limpieza y a mí eso me motiva un montón y nada que nos vemos muy pronto el próximo vídeo chau 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 chau